La Asociación de Defensores del Jaguar y la Comunidad Científica de México pidieron castigo ejemplar para los cazadores que mataron y cocinaron un jaguar y presumieron el delito ambiental en una cuenta de Facebook. El jaguar es una especie en peligro de extinción y una acción como esa tiene repercusiones legales. Existen leyes bastante estrictas en contra de aquellas gentes que maten jaguares, por ejemplo, que son varios años de cárcel o varios millones de pesos de multas. Sin embargo, si no se aplica, no sirve de nada. Si estas personas no son castigadas, el mensaje va a ser muy claro a la sociedad de que tú puedes matar un jaguar, al cabo no va a pasar nada. México tiene una población de apenas 4.000 jaguares distribuidos en todo el territorio nacional. Los estados que tienen menos población de jaguares son precisamente los del norte. Las poblaciones más grandes las encontramos en lo que es la península de Yucatán, las selvas de Oaxaca, las selvas de Chiapas y posiblemente los estados de Jalisco y de Nayarit. El doctor Rodrigo Núñez es responsable de una reserva donde se obtienen estas imágenes con las que se monitorea la población de jaguares y se intenta mantenerlos protegidos. Por el tamaño del país y de los diferentes ecosistemas que ocupa el jaguar, pues vamos muy lento, pero con paso seguro. Asegura que Brasil y México son la esperanza para la conservación de esta especie. Después de Brasil, de la selva del Amazonas, la segunda selva con una mayor población de jaguares es precisamente la selva maya, que abarca parte de la selva lacandona, que abarca la península de Yucatán, Guatemala y parte de Belice. Por ello es que es importante que se dé el ejemplo en castigo a quienes atentan contra una especie amenazada por la extinción. Fue indignante esta situación del jaguar que mataban en Nuevo León y se lo comieron, pero será más indignante que no pasara nada, que todo quedara como solamente un momento del Facebook y se acabó. La Asociación de Defensores del Jaguar y las autoridades de protección al medio ambiente y recursos naturales celebrarán una reunión nacional en la Ciudad de México esta semana para analizar los avances en la conservación de esta especie y para dar seguimiento al caso de los cazadores que mataron y cocinaron un jaguar en Nuevo León. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV.